desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes perder la hora de Polo Rey la hora de Polo Rey y suena que suena que suena que suena que suena que suena que suena a mi guitarra una que suena que suena que suena a mi teclado si eso es así mi gente bonita vengo como Spiri González claro que sí llego 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 corriendo 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 de bien mal bien mal cómo están cómo está mi gente bonita mi gente luchadora trabajadora y apasionada bienvenido seas una vez más aquí a mi gran pasión pasiones latinas radio radio tv en esto que es la tarde más guapachosa la hora más prendida y es la hora de Polo Rey de Valle de Santiago guanajuato y sus invitados bueno bueno pues con mucho calor y mucho más calor que se le va a agregar a esta tarde recuerda la hora de Polo Rey de Valle de Santiago guanajuato y sus invitados lunes a viernes lunes a viernes mediante triple W pasiones latinas radio tv Y también en teléfonos y tabletas mediante la aplicación Ustream. Llévanos en la palma de tu mano. Ahí está. Y bueno, yo como siempre tu servidora y amiga Elizabeth Bautista en vivo, en vivo desde Concord, California. La línea está abierta 925 349 41 73 para que llames, para que te comuniques y pidas tu canción preferida. Bueno, aquí estoy, aquí estaré hasta las 6 y 5 de la tarde porque esto es siempre de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde. Pero aquí venimos corriendo, venimos correteando de Bien Mal. Bien Mal, un tremendo programa que más al ratito te voy a dar un poquito de detalles acerca de Bien Mal, que es transmitido siempre aquí por www.pasioneslatinasradiotv.com. Y bueno, bien mal, bien mal, también está siempre los lunes y los viernes. Los viernes le toca de 3 a 5 y los lunes de 8 a 10 de la noche, tiempo de California, diferente horario allá en México. Nuestra gente ya lo sabe, pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos entrando fuerte con algo bien prendido y bien movidito de aquí de nuestro gran señor Polo Rey de Valle de Santiago. ¿Qué te parece? A ver, a mí me encantó este tema que han estado pidiendo y que piden mucho y que yo lo tenía por allá abandonado. A ver, este tema que está, está lindísimo, está lindísimo este tema. A ver, voy a buscarlo rápidamente, creo que se llama Besito, aquí está, es Besito Cortado. Besito Cortado, con Besito Cortado arrancamos el día de hoy que ya es viernes, viernes primero de julio del dos mil dieciséis. Ay, 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 julio, un mes hermoso porque es el mes que me regaló a mi primogénita, a Carmen Bautista, que se encuentra allí en el área de Los Ángeles, mi reina. Bueno, muchas gracias y también aprovecho para mandar saludos a toda esa gente que ya está conectada y también por allí a mi amado Jorge Aguilar que está en sintonía, trabajando pero en sintonía. Muchas gracias mi gente bella y aquí está, Besito Cortado para ti mi gente bella. ¡Ahí les va! Te pusiste a decir, te pusiste a decir que tú ya no me querías, pero ve que no es verdad, el respeto no es verdad, no me quieres todavía. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me estabas olvidando, pero ve que no es verdad, el respeto no es verdad, tú me sigues amando. Y a mí un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado, a ver, a ver, así como enamorado. Y caramelo, y chocolate, y chocolate, y caramelo, y caramelo, y chocolate, y chocolate, y caramelo. Te pusiste a decirte, pusiste a decirte Que yo ya no me quería Pero veinte no es verdad, pero veinte no es verdad Aún me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado A ver, a ver, a ver, así como enamorado Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi caramelo Mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo No es cierto, no se va, acaba de llegar Claro que sí, eso fue besito cortado Y era nada menos y nada más Que el rey de la cumbia Como dicen estas bellas mujeres De verdad que sí Así como lo dicen las mujeres Que lo apoyan, que lo aman, que gustan de su música Eso fue besito cortado Decimos en Veracruz No decimos cortado Nos comemos la S Y decimos besito cortado Así es que ahí estuvo besito cortado Y ahora nos vamos con cumbia del DF Y aquí está mi gente bonita Ahí te va De buena foto Para el mundo Solo Rey Voy a saltar esta cumbia Para el Instituto Federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla no baila bonito Las frutas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla no baila bonito Las frutas sabrosas las dan Y claro Para Kike Amprix Allá en el Distrito Federal Y para todos los oñideros Del Distrito Federal Y a nexas Puebla Y para todos los oñideros Hoy voy a cantar esta cumbia para el distrito federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De calorcito y de vuelta, raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el distrito federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el distrito federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva lo que quieras! Ellos son grandes maestros en el distrito federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el distrito federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú Mano arriba, cintura sola Y vamos a mover El cuerpecito pero con el azo delote Y con respeto y cariño y amor para la gente de Centroamérica Bailando Cumbia rengue, cumbia rengue Estamos Muy contentos y alegres Pasamos Bailando toda la noche Moviendo El rico ator delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo mundo acachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Suavecito 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 Venga Otra vez suavecito ahí Así Suavecito Suavecito Moviendo el ator delante Bailamos Cumbia rengue Cumbia rengue Estamos Muy contentos Y alegres Pasamos Bailando toda la noche Moviendo El rico ator delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo mundo agachadito Dos Moviendo las paletas Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote 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 Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Bueno, este mismo se acabó Ánimo Don Feliz Y Arreglar Salvador Ay, 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 pues claro que no se acabó Aquí está y aquí estoy Mi gente bella, mi gente luchadora Trabajadora y apasionada ¿Cómo estás tú? Que estás allá del otro lado de la pantalla Y que estás en las redes sociales Bueno, espero que te encuentras Muy bien, muy bien, muy bien De verdad que sí Recuerda que estoy en la tarde más guapachosa La hora más prendida Y es la hora de Polo Rey De Valle de Santiago, Guanajuato Y sus invitados Bueno, escuchábamos ese tema tan bonito El atol de elote Yo quisiera saber ¿Alguien sabe qué es el atol de elote? Bueno, el atol de elote No sé, se prepara en diferentes lugares De México Pero creo que parece ser que este baile Es originario del Salvador No estoy muy segura Nuestro país hermano El Salvador Así es que bueno, por allí Mi amado Jorge Aguilar me comentaba Acerca de ese atol de elote Nosotros en Veracruz En Veracruz lo hacemos A ver, déjame ver si recuerdo Cómo lo hacemos Cortamos los elotes Los lavamos Los les quitamos Los desgranamos Le quitamos los granos al elote Y molemos un poco Ponemos agua en el Ponemos agua en Allá es en el fogón Allá no es en la estufa Bueno, en mi rancho Era en el fogón Entonces se ponía el agua A calentar allí Cuando ya el agua estaba hirviendo Entonces ya el elote molido Se le ponía ahí Y se seguía moviendo Y después Después que ya Estaba hirviendo un poco También se le ponían Pedazos Los pedazos de elote Entonces Podíamos Podíamos Tomar En una taza El caldo El jugo Pero así un poco espeso Y a la vez Agarrar pues así Con los dedos Los pedazos de elote Y morderlos Eso era un atol de elote Y le poníamos Bueno Algunas personas Les gusta un poco dulce Algunas personas Les gusta saladito Como a mí me gusta saladito A mí no me gusta dulce No me llevo con el azúcar Y bueno Creo que muchos lo saben Bueno Mejor dicho Muchos de los que De acá adentro lo saben Pero mi gente allá afuera No sabe Que no me llevo con el azúcar Así es Bueno No sé por qué será Pero no me llevo con el azúcar Bueno Eso es compartiendo un poquito Con nuestra gente Así es que Pienso que a eso se refiere Polo Rey Con ese baile Y bueno Si alguien sabe Algo diferente Acerca de esto Que se llama El atol de elote Aunque hay Hay diferentes Hay diferentes Maneras de preparar Y de saborear Esta rica bebida Podría decirlo Que por cierto Es muy natural Y pues allá En nuestros países Y sobre todo En mis tiempos Hace ya Hace 800 años Pues la verdad Muy nutritiva Porque antes No usábamos No sé Sí cultivábamos El maíz Todo lo que Lo que había en el campo Lo cultivábamos Y no usábamos Químicos Entonces No No era Maíz Transgénico Así es que Realmente Era nutritivo Y sobre todo Muy rico Pero bueno Yo mejor No sigo hablando De atol de elote Porque me va a dar Hambre Me van a dar Ganas de tomar Atol de elote Y así es que Mejor voy con Otro tema ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Mi gente linda Si hablando De nuestra tierra Hablando De lo que se da En nuestra tierra Hablando De nuestros orígenes Pues nos vamos Con este tema Que se llama Mi lindo valle Mi lindo valle Es Habla Habla mucho De la gran persona Que es Polo Rey Habla de sus raíces Y bueno Por cierto También es de su autoría Así es que Te invito a escucharla Mi gente bonita Y también te invito A llamar A llamar Al 925-349-4173 Saludos A todos Los integrantes De Bien Mal A Marco Rojas Y su gran equipo De Bien Mal Gracias 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 Que tuvieron Un tremendo programa De verdad Tremendo Felicidades Marco Rojas Y tu gran equipo Claudia Elisa Orihuela Laguna Y el dinámico Mauro Huerta Muchas gracias Si la invitada Estuvo de lujo Al ratito te cuento Un poquito más Porque yo no me quiero Robar el tiempo De acá Del protagonista De esta tarde Tan guapachosa Que es Polo Rey Del Valle de Santiago Guanajuato Y aquí está Mi lindo valle Nada más Chécala por favor Ahí está Soy de Valle de Santiago Guanajuato Yo se los digo Yo me crié Entre sus volcanes Yo no soy De padres ricos O picones Y nopales Así yo que estoy Mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente Soy Y a todos los ranchos Canto Que están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Y va a Valle de Santiago Y un saludo con un bucana Y yo un saludo con cariño Para una familia Reyes Con Polo Rey Y su niño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblito querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago De los cuerpos y su feria Este es un suelo bendito Hay que rica sus pitallas Carabullos y nopales Joconos, flechas, latulas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que lindas sus mujeres Hay que reyullar por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brito mi respeto Viva Valle de Santiago Con tequila lo celebro Y ahí nos estamos viendo Primo Por allá en Valle de Santiago Ay pues claro que si Oye que bueno este ese tema Mi lindo Valle Y ahora vamonos Con esta rica charanga Que tal Ahí te va Y es Polo Rey Polo Rey Polo Rey De Valle de Santiago Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Síguela gozando chiquita Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Pero que bonito bailas Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Sigue Polo Rey Voy a ver si puedo bailar la charanga, porque no he podido bailar como tú Y se va, pero con sabor y ritmo Moza, moza, así você me mata, ay, si te pego, ay, ay, si te pego, ay, beliça, beliça, así você me mata, ay, si te pego, ay, ay, si te pego Y ahora al estilo de Polo Rey, ahí está, bailarla Un sábado por la balada, una amiga mía me invitó a salir Y eso pasó mi chica o más linda Y no de cura que comencé a charlar Y moza, moza, así você me mata, ay, si te pego, ay, si te pego, ay, si te pego, ay, si te pego Y el sábado por la balada, amiga mía me invitó a salir Y eso pasó mi chica o más linda, y no de cura que comencé a danzar Ay, moza, moza, así você me mata, ay, si te pego, ay, si te pego, ay, si te pego, ay, si te pego. Bueno, pues créeme que no le entiendo mucho esa canción Pero el caso es que está buenísimo el ritmo ¿A poco no? ¿Verdad que sí está buenísimo ese ritmo? Bueno, me encanta, la verdad que me encanta Y yo espero que tú también lo estás disfrutando Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta del show? ¿Qué es lo que te gusta y no te gusta de la tarde más prendida? De la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey del Valle de Santiago de Guanajuato Y sus invitados Bueno, dímelo, no te quedes callado, por favor Dímelo, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Te voy a agradecer la llamada al 925-349-4173 Te repito, 925-349-4173 La verdad que está buena esta rumba, esta cumbia Y recuerda que es la hora de Polo Rey del Valle de Santiago de Guanajuato Y sus invitados La pregunta es, ¿quién será el invitado del día de hoy? No lo sé, pero ya más el ratito lo vamos a ver Bueno, gracias Polo por permitirnos tener a nuestros nuevos talentos Como invitados, un invitado diario aquí en la hora de Polo Rey Y por eso haciendo honor a su nombre, la hora de Polo Rey del Valle de Santiago de Guanajuato Y sus invitados Bueno, han ido desfilando uno a uno mis nuevos talentos Y también a todos los que están por allá afuera Si les gustaría agregarse a ser un invitado especial Pues venga para acá, llámenos al 925-349-4173 Para más información, si está dentro de los Estados Unidos Pero si está fuera de los Estados Unidos Nos puede llamar vía Skype Y bueno, para que pueda ser un invitado especial A la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey del Valle de Santiago de Guanajuato Y sus invitados Bueno, el otro día habíamos hablado acerca de compartir Compartir o leerte una historia de momias Hay muchas historias de momias Ya leí una Hoy prometo que sí Al regresar te voy a leer una pequeña historia de momias Y bueno, aunque como dice la canción Mi lindo valle El Valle de Santiago de Guanajuato Bueno, pues es muy rico en lo que es mujeres Comidas, las frutas y vegetales gigantes Poco a poco vamos a ir aprendiendo Al fin, qué tiempo es lo que nos sobra Recuerda que apenas ayer acabamos de cumplir un mes Con este espacio, la tarde más guapachosa Y vamos muy bien Y esperamos que cada día te vamos a ir dando algo cada vez mejor Así es que gracias Al regresar te voy a contar una historia de momias A ver cuál Ya conté la leyenda del Callejón del Beso Hay muchas Pero bueno Solo te compartí una Hoy quiero compartir otra leyenda de momias También más adelante vamos a aprender de las verduras y vegetales gigantes De esos ricos nopalitos Y a ver qué hay con el tequila Mira, todo nos describe el tema Mi lindo valle Donde Polo Rey también dice que sus mujeres son muy hermosas Habría que ver entonces Vamos a ir a buscar fotos de mujeres hermosas en el Valle de Santiago También dice que el Valle de Santiago Guanajuato Es conocido por sus tantas iglesias y catedrales Ay, 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 qué bonito, ¿no? Así es que vamos a ir aprendiendo poco a poco Pero mientras tanto ¿Qué te parece, qué te parece mi gente bonita? Si ahora bailaremos Así dice el tema que sigue Ahora bailaremos Y es Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato Ahí está De lo más reciente del Polo Rey De Buena Cuatro De mi propia inspiración para ti Hola, hola, muy buenas Ahora bailaremos Todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido Y no vamos a aprovechar Harán lo que yo les vaya diciendo Pero con mucho cuidado No se van a equivocar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Esto se escucha muy bien Pero es necesario ponerle Una pequeña pausa A este tema tan lindo Ahora bailaremos Porque tengo aquí una llamadita Que entró de repente Y es una hermosa mujer Que nos llama desde el estado de A ver, desde Nueva York nos llama, ¿verdad? Sí Adelante, adelante Mi reina ¿Quién nos llama? Me llama Edith Para darles pues Felicidades por el programa Está muy bonito y Y pues Sí, nos alegra Nos alegra y Escucharlos y saber que bien Bien Alegre el programa Y eso me encanta Sí, la verdad que sí Y a mí me encanta ver y sentir el apoyo Que nuestra gente le tiene Al gran Polo Rey A su música Que se divierte Que se relaja Que se desestresa Que goza y baila Con esta música tan guapachosa Mi reina Tú me decías por allí Fuera del aire Que nos escuchas Desde como el tercer programa Que iniciamos aquí Y gracias de verdad Por estar con nosotros Porque mira Ayer acabamos de cumplir un mes Con la hora de Polo Rey Y sus invitados Y pues nos va muy bien El apoyo se siente Y se ve De verdad Muchas gracias Ay, sí Sí, es que De veras Es necesario Programas así Como el de ustedes Para que Pues nuestra Nosotros Los hispanos Pues nos podamos Alegrar Y escucharlo Desde cualquier Lugar Donde estemos Claro que sí Muchas gracias Mi reina Gracias por tus palabras Nos da mucho gusto Saber y sentir Ese apoyo Mi reina Algo, algo En especial Que quieras Estábamos Escuchando Ahora bailaremos Algo que tú Quieras escuchar Adelante Entonces continuamos Bailando Con Polo Rey Mi reina Feliz tarde Y feliz fin de semana Gracias Un saludo para él Y para todos Los de la cabina Claro que sí Gracias Buenas tardes Igual Bye bye Bueno mi gente bonita Ahí estuvo Y ahí está Y continuamos Cuidado No se va a equivocar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Hubo una palmadita Hubo una palmadita Hubo una palmadita Hubo una palmadita Moviendo la cadera Todo mundo abajo Todo mundo arriba Todo mundo arriba Ahora un brinquito Ahora un brinquito Ahora un brinquito Ahora un brinquito Y seguimos gozando, gozando, gozando También con la rasita chiquilla Ahora bailaremos todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido Unas palmaditas, unas palmaditas, unas palmaditas Moviendo la cintura, moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Todo mundo abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba Ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito Bueno, y ahora los invito para que me ayuden con las palmas Atención todos Palmas, palmas Palmas, palmas Eso, palmas Y venga Bueno, para toda la racista que la estaba esperando, dice Panamericano Que se sienta ese sabor Quiero encontrarme una linda güerita, para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados, hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Y esas palmas, arriba Mi almas, el mambito Como se oye Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra, la gorra con la visera hacia arriba, andar paseando por ahí con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón Panamericano Panamericano Yo nomás Que se mueva, que se mueva, que se sienta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sacúdelo, chiquitita, sacúdelo Quiero encontrarme una linda güerita, para que ella me haga americano Panamericano Andarla paseando ahí por todos lados, hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Bueno, nos vamos con Polo Rey, de Valle de Santiago, Guanajuato No lo olvides Me fui Y me escucha mi gente bella, si me escucha o no me escucha, ya me escuchan Bueno, decía muchas gracias a la gente que se reporta, gracias a los que ya llamaron Saludos Leticia Mendoza, allá en Los Ángeles, California De verdad que sí, ella es originaria del estado de Michoacán Saludos también a todas esas mujeres bellas que están allí en las redes sociales Déjame, voy a buscar, voy a buscar por acá, a ver Voy a buscar qué es lo que hay por ahí Estaba de Fisgona Y bueno, ya es hora de que tenemos que tener Tenemos que tener el invitado Así es que brevemente voy a ver por acá Casi el sistema me dio alguna historia de momias De verdad que, bueno, me encantaría compartir contigo un poquito, un poquito acerca de historia Una historia de momias A ver qué dice, qué dice por aquí, qué dice la historia Vamos, vamos a ver por acá El otro día te había compartido una Rápidamente, a ver Rápidamente te voy a compartir Una historia de la momia Dice acá de la momia viviente ¿Qué te parece? Ay, 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 como que ya me va a dar miedo No, no te creas, no me da miedo Son leyendas, quiero aclarar que esto solamente son leyendas Guanajuato es un estado Bueno, muy especial Como todo nuestro país mexicano Así es que viene por aquí Te decía que ya vamos a ir con el invitado de la hora de Polo Rey Y también te decía que saludos para toda esa gente que está allá En las redes sociales Esas mujeres que están allí Estaba yo leyendo una publicación Voy a ir rápidamente para alcanzar a mandar saluditos Rápidamente, rápidamente A ver, a ver, a quién me encuentro por aquí Estoy buscando, estoy buscando A ver, por allí está Esther Pérez Dice, saludos desde Los Ángeles, California Leticia Mendoza Ya la, ya la, ya la mencioné Liz Flores también Muchas gracias, saludos Saludos a toda esa gente que le da un like A mis publicaciones Voy por acá, sigo revisando rapidito Rapidito, rapidito Sigo revisando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? O alguien más, alguien más que haya comentado Que haya mandado sus saludos Voy rápidamente también Al inbox A ver, ¿quién está por aquí? A ver, ¿quién es? Acá en inbox había una hermosa mujer Que había mandado su saludo Ella siempre, ella siempre está escuchando Voy a, voy a tratar de encontrarla rápidamente Rápidamente, rápidamente A ver, Rosenda Salazar Viramontes Hermosa, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Espero que muy bien Ella siempre sintoniza desde Los Ángeles, California También, así es que muchísimas gracias Muchas, muchas gracias También saludos a Xochitl Serrano Rodríguez Allá en Oxnard, California Y rápidamente, antes de irme con el invitado Vamos con esta pequeña leyenda De la momia viviente Bueno, mientras tanto Te voy a poner en la pantalla Alguna fotito Acerca de Polo Rey Que mañana se va a presentar En la Plaza México Polo Rey, mañana de 3 a 6 de la tarde Feliz 4 de Julio Bueno, vámonos con la Vámonos por acá Con la momia Con la momia viviente Rápidamente Aquí está para toda mi gente Bueno Dice que Que este relato Comenzó a tomar fuerza Hace unas semanas Dice Luego de que las momias viajeras Regresaran de su peregrinar Por Estados Unidos Ay, ay, ay Cuenta la historia Que un hombre Arribó a la ciudad Por cuestiones de trabajo El sujeto sentía Una gran emoción Por recorrer los rincones De la ciudad Y conocer las leyendas De esta bella población Con aires coloniales El visitante decidió Ingresar al museo De las momias Y mientras recorría el lugar Se percató Que uno de los ejemplares Que acababan de regresar De Estados Unidos No se encontraba En su sitio No le otorgó Mayor importancia Debido a que pensó Que aún se encontraba En trabajo de restauración Tras concluir Tras concluir su recorrido Este visitante Se dirigió a su hotel Y en el camino Vio como un auto Estaba a punto De atropellar a una mujer Por lo que decidió Ayudarla Empujándola Para librarla De la embestida Del vehículo La dama rápidamente Se levantó Y agradeció al visitante Sin embargo Al darle la mano Al hombre Se le desprendió Uno de los dedos El cual se convirtió En hueso De manera inmediata Cuenta la historia Que el sujeto Había ayudado A una de las momias La cual ronda Por las noches Las calles De la ciudad Y ojo Hoy es viernes Así es que Mucho cuidado Con esos que salen Por allí No se crean No pasa nada Es solamente Una leyenda También La próxima semana Me voy a dar A la tarea De leer La leyenda Del brinco Del diablo Mira nada más Hay muchas leyendas También está El monumento A la llorona Está el tesoro De las margaritas Luces Y ruidos En la hacienda Jaral De San Benito Bueno Hay muchas Muchas leyendas Que podría Compartir contigo Desafortunadamente El tiempo Se va volando Así es Que ya son Las 5.57 Me voy rápidamente Con un tema De nuestro invitado El día de hoy El invitado A la hora De Polo Rey De Valle De Santiago Guanajuato Y sus invitados Recuerda que acabas De escuchar Una historia De momias Una historia De la momia Viviente Aquí En el espacio Más guapachoso De Pasiones Latinas Radio TV Y el mundo entero En el espacio De Polo Rey Bueno Y bueno Estas leyendas Son de allá Del lugar Que vio nacer A este gran señor Polo Rey Así es que Por acá Está el invitado Y a quien Tenemos hoy Como invitado Bueno Hay un señor Hay un señor Que se llama Alberto Jiménez Es de la dinastía Jiménez Así es que Él aparece Como invitado Por aquí Y a ver Que te parece Este tema Tú lo checarás Y lo juzgarás Adelante Es el señor Alberto Jiménez Como invitado Especial En la hora Más prendida La hora Más guapachosa La tarde De Polo Rey Y sus invitados Aquí está Al terminar Regreso Para decirte Hasta pronto Claro que sin Mi gente bella Vámonos Por la rica En la montaña Va cabalgando Un gimnete Vaga solito En el mundo Y va a beber Deseando la muerte Lleva en su pecho Una herida A con su alma Destrozada Quisiera perder La vida Y reunirse Con su amada La quería más Que a su vida Y la perdió Para siempre Por eso lleva Una herida Por eso busca La muerte Con su guitarra A cantar, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando, a la luz de las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios. Es el amor, siempre con ella, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una vida, por eso busca la muerte, por eso lleva una vida, por eso busca la muerte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. 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 me voy y tú te quedas en compañía de buena música durante todo el fin de semana, recuerda que Pasiones Latinas Radio TV está activa seis de la mañana, doce de la noche, tiempo de California, siete días a la semana, nunca para, nunca para, ahí está, para que tú puedas disfrutar la música de mis nuevos talentos, y el lunes regreso con la programación en vivo, y programación musical, por supuesto, y el lunes mismo nos vemos otra vez aquí a las cinco de la tarde con el señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato, y sus invitados, la tarde más guapachosa, ya lo sabes, soy tu servidora Elizabeth Bautista, estuve en vivo, y se queda la programación, búscame en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, el canal de YouTube, y no te hagas mi seguidor, yo no tengo seguidores, yo tengo solamente amigos y amigas, a los que amo y respeto con mi corazón, muchas gracias, sé muy feliz solamente por hoy, y recuerda que aquí está prohibido rendirse, claro que sí, ahí te va. ¡Ajá! Y recordando un homenaje a Capucho Tropical, Doro Navarrete, Walter Fernández, Margarita García y más, pero con Polo Rey, para comenzar al fondo. Rosita tiene un techo muy enamorado, pero tiene un defecto de que te he volteado, no más mira un trato, se le empieza a acercar, no más mira un trato, se le empieza a acercar, no más mira un trato, se le empieza a acercar, se hace muchos trato, se le quiere conquistar. Rosa Rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando. Rosa Rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando. Rosa 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 desesperada, ya no sabía qué hacer, no más allá en la calle, se le empieza a mover. Rosa desesperada, ya no sabía qué hacer, no más allá en la calle, se le empieza a mover. Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Rosa Rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando. Rosa Rosa ha quedado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando. ¡Suscríbete al canal! Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo tenga Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo tenga Muevete nena, no tanto, muevete al ritmo que yo tenga Muevete nena, no tanto, muevete al ritmo que yo tenga Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio Tiri